Dígame, diputado. Mire, por alusiones personales, por chacotero y por chapulín, debo contestarle que yo represento al pueblo de México y lo hice en tribuna con todo respeto, de frente a la cara de un gobierno que nos está dejando una administración inmediata, no de hace 12 años, que por cierto, cuando les convino fueron aliados. Ha formulado su intervención por alusiones.